Hola a todos, estamos aquí en muy buena compañía con Olga, que nos ha venido aquí a explicar un poquito cómo estás Olga. Muy bien, gracias. ¿Cómo ha ido todo? Muy bien, pues he hecho un ayuno en casa, sola, no guiado, y han sido de 20 días. Ahora estoy en la salida de los 10-11 días, con ensaladas, huevos y tal, incorporando los alimentos poco a poco. Y quería comentaros un poco la diferencia entre un ayuno guiado y pautado con el equipo de Lidia y un ayuno llevado en casa. Yo ya había hecho ayunos con ella. Me ha sorprendido, por cierto, porque acabas de entrar y nos preparaba la cámara, de pronto me entiendas a decir, no, 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 es que no tiene nada que ver yo. Qué bueno esto, pues háblanos, háblanos. Vale, bueno, pues yo ya había hecho algún ayuno guiado con ellas, incluso de 40 días, y después en casa he ido haciendo como pequeños ayunos de 10 días, de 15, y este año ha sido de 20. Eso qué quiere decir, que cada vez que uno va haciendo un ayuno en privado o en casa, también va como aumentando la cantidad de días. Es decir, al principio tienes como mucho miedo, dices, bueno, 10 días, porque estás solo, aunque las pautas que te guían aquí ya son las mismas, pero bueno, tienes como un poco de miedo, y después, pues te vas como acostumbrando. Lo que sí que quiero hacer énfasis es que en casa, aunque los caldos decorativos sean los mismos y tal, se trabaja a otro nivel. No es un nivel tan profundo. A diferencia del ayuno guiado, puedes borrar muchas más memorias, muchas emociones que solo cuesta un poco más. Eso sí que es verdad. Independientemente de que te tomes los decorativos, las infusiones, que eso más o menos se puede seguir fácilmente. Pero la clave está en el acompañamiento. No quiere decir que en casa no se puede hacer. Sí, pero es otro tipo de ayuno. Es decir, el nivel de profundidad, de conciencia, es diferente cuando estás guiada o cuando no. Yo lo que he notado en este último ayuno, a diferencia de los pautados, que estás como, no más bajo de energía, pero es un momento más introspectivo. Dirás, bueno, yo soy más yin, bueno, pues perfecto. Pero sí que en otros ayunos guiados es como más expansivo. No sé si me explico. Sí, sí, te entiendo. Te entiendo. Sí, de hecho, claro, cuando estás en un ayuno guiado, estás trabajándote. Cada emoción que sale, por ejemplo, a veces sale la rabia, la ira, la cólera, la frustración, la angustia, la ansiedad, la tristeza. Claro, cuando tienes un terapeuta adelante, pues claro, te está ayudando, te está acompañando en el proceso a medida que vayan saliendo de esas informaciones. Claro, nosotros trabajamos a muchos niveles. Entonces, bueno, yo siempre digo que aprovechas más tu ayuno cuando haces un ayuno guiado. Eso no quiere decir que siempre se deben de hacer guiados. Yo siempre digo que el primero como mínimo sí, para saber muy bien las pautas y comprender que es lo óptimo. No es que, yo siempre digo que depende de cómo haces un ayuno, vives tu vida. Por ejemplo, está el que es súper correcto del principio al fin. Y son personas que cuando se proponen algo es perfecto, ¿no? Hay otras personas que de pronto se boicotean o se venden, ¿no? Porque de pronto, en un momento dado, no son muchas personas, la verdad. Pero de vez en cuando hay alguien que lo hace, que ni es bueno ni es malo, es su momento, ¿no? Y hay que hacerle comprender para que él se vea cómo actúe en su vida. Para mí el ayuno es un ejercicio de crecimiento personal importante justamente por eso. Porque tú te ves cómo actúas en cada aspecto de tu realidad, ¿no? Entonces, sí, cuando haces el ayuno es lo que yo siento. Me ha hecho gracia que tú vinieras diciéndome, Lidia, no es lo mismo, no es lo mismo. Incluso el peso, ¿no? Yo siempre digo que el peso son memorias emocionales. Y que cuando tú las trabajas con alguien, pues el peso como que vas dejando ir y sueltas de otra forma. ¿No? Sí, sí. Yo quería hacer un pequeño inciso que, aunque pierdas a lo mejor menos peso, es importante a nivel interno de decir, yo he conseguido hacer esto sola o solo durante X días. Y eso tiene un valor para mí muy grande. Porque, primero, que tu confianza, tu autoconfianza, bueno, es enorme, ¿no? La seguridad que uno coge en sí mismo, eso se hace como unos pimientos de hormigón, que es muy difícil que, aunque en el mundo pasen muchas cosas, tú te muevas de tu lugar, de tu centro. Y eso es muy importante. Independientemente de que se baje más o menos peso, que elimines más o menos toxinas, pero sí que se gana en seguridad propia. Es decir, si yo he conseguido 10, 15, 17, 20 días haciendo un ayuno sola, yo me puedo comer el mundo. Y eso es un mensaje importante para tus seguidores. Pero es que sí, ¿eh? Y lo más importante, la voluntad, ¿no? Sí. Yo creo que todos tenemos voluntad, pero la ponemos donde nos da la gana. En verdad es así. Entonces, hay gente que tiene voluntad para trabajar, hay gente que tiene voluntad para escribir, hay gente que tiene voluntad para comer bien, y hay otras personas que, bueno, y dicen, no, yo no tengo voluntad. Sí que tienes, pero no la estás poniendo allá donde la necesitas en este momento, ¿no? Yo siempre pienso que el ayuno es un... da igual con quién lo hagas, es un trabajo de voluntad, como tú has dicho, te genera autoconfianza, te genera como mucho poder sobre... los servicios de heteronadores, ¿no? No. Lo que vosotros tienes que ver con disrupted èsta. No. Lo que vosotros no amo. Gracias.